Que estoy bien contenta. Que están mis compañeros, ex compañeros de Telediario. Se dio una química de los tres que siguen ahorita. Hicimos una amistad los tres que no acaba porque alguien se vaya. Mira cuando marcamos en el dating, ¿te acuerdas? Se bajó cuando llegó Priscila. Tenía miedo de llegar a Telediario. ¿Y tú? Tenía miedo. Porque tampoco con Mario me llevaba. El nervio de presentar algo que no sabes si va a haber algún conocido. Y le ganó la risa a Mario al aire. Cosa que nunca había visto que perdieras el estilo. En cuanto había música, Priscila bailaba. Y yo también. Y Mario no. Bueno, ya me voy. Va a empezar la transformación de Priscila. ¿Por qué me dice? Que comience la transformación. También se me ha dicho. Nunca nos hubieras dicho eso. Jamás les hubiera dicho. Deja tú y yo. Toda la gente se va a enterar así. Que se me desconectó. Casa Doctor Food. Pacal. La Casa de las Hierras. Presenta. Hola, soy Maru Lozano Llamas. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Que estoy bien contenta. ¿Saben por qué? Porque están mis compañeros. Ex compañeros de Telediario. ¡Sí! Priscila Cantú. Mario Castillo. ¿Cómo estás, Maru? Qué gusto. Ay, te extraño. Te extraño. No, no, no. No, 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 por supuesto. Nos extrañamos. Nos extrañamos mucho. Y es que, ¿cuánto tiempo estuvimos, Pris? Dos años, dos, dos años, un mes o dos años, dos meses. No me acuerdo muy bien. Los tres. Los tres juntos, sí. Porque yo estuve un poquito más. Y tú también un poquito más que Priscila, ¿verdad? Sí. Yo un día. No me acuerdo. No, unas dos semanas, ¿no? Sí, porque cuando yo llegué ya estaban ustedes dos juntos. Ya tenían como unas par de semanas, creo, ¿no? Mira cuando marcaba muy en el rating, ¿te acuerdas? Que luego se bajó cuando yo Priscila. Yo llegué y se bajó el rating. Ah, no es cierto. Yo llegué, yo estuve dos años, según yo, dos años, no, no, según yo, dos años, siete meses. Yo entré y estaba Luis Carlos. Es un poquito más grande. No, no te creas. No, ya, ya. Yo pedí dos años y dije, no, hombre, ¿cuál es serio? ¿Y cuándo hemos sido serios? No, nunca. No, nunca. Cuando dábamos las noticias. ¿Qué? Estábamos serios. Y a veces. A veces, sí. No, hombre, qué anécdota, ¿verdad? Ahorita vamos a platicar algunas. Estamos ante lo cuento. No pido porque no vamos a parar de reír. Ahorita vamos a platicar algunas cosas que seguramente nos van a hacer reír. Yo entré, estaba Luis Carlos y Cintia. Y la idea es que yo entrara en lugar de Luis Carlos, pero quisieron hacer como una transición más suave. Ajá. Entonces, entro Luis Carlos, Cintia y yo. Y a las dos semanas ya se va Luis Carlos y entro yo. Me quedo titular con Cintia y Erick Solgen Rocha. Y estuvimos un rato así, no me acuerdo cuánto tiempo, hasta que llegaste tú. Hasta que te conocí. Llegaste tú, que estabas en la tarde-noche, en el despertino de sábado y domingo. Sí, estaba en la noche. Que tú no te lo perdías. Que Priscila lo veía para estar enterada de lo que va a pasar el siguiente día. No, no, no. O sea, me defiendo. Yo trabajaba a esa misma hora en México. Sí, sí. Ah, por eso no lo podías ver. Pero lo podías ver en YouTube. No, no me veía ya. Resumen. Resumen, entraste tú. Mucho gusto, Mario Castillo. Oye, pero era el despertino, era el nocturno, ¿no? Sí, el nocturno. Ah, sí se le llamaba despertino. Es que el despertino no es el mediodía. No, nocturno. No, nocturno. El otro es el mediodía. Ajá. Nocturno, siete. Por eso, siete de la, despertino es el de mediodía, ¿no? Sí, mediodía. ¿Qué dije despertino? Sí. Ahí tengo algo, otra vez. Otra vez, otra vez. Vamos a empezar otra vez. A ver, espérense, espérense. Estaba Erick Solheim en la mañana y tú en la noche. Hicieron el switch. Se fue Erick en la noche y tú en la mañana. Sí. Con, con, conmigo y con Valeria. Todavía estaba Cintia. No, todavía estaba Cintia. Nos tocó Cintia un poquito. Ah, sí. Nos tocó Cintia unas semanas y luego ya entró Valeria. Valeria Ruiz. Valeria Ruiz, claro. Que siempre me pusieron así en. En la página, en la página. En la página. En la página seguía ella, güey. No, güey, no. Este, o el fin, el fin de semana nos veíamos, bueno, cuando ya entraste tú, nos veíamos y en un principio, creo, creo, no sé, como que estábamos tratando de encontrar, de encontrarnos. Pero como todos, ¿no? Como cualquier equipo, ¿no? La primera semana yo llegué muerta de miedo, ¿eh? ¿Por? ¿Qué te dijeron? Hombre, Marcos. Sí. O sea, me hablaron muy mal. Como a todo mundo. No, no, no. Como a todo mundo. No, no, no. Pero nunca había trabajado, nunca había ni siquiera convivido contigo. Es que tú y yo nos conocimos apenas cuando yo regresé de Guadalajara a Monterrey, que llegué a Monterrey y tú estabas en Telediario Guadalajara Nocturna. Sí. Y yo en el de mediodía. Ajá. Y ni así coincidíamos. Pero luego me acuerdo que hubo algo, una grabación de algo. Sí, o sea, platicábamos, pero... ¿Tú te acuerdas? No. En el área de meteorología. Estábamos ahí sentadas porque algo iban a hacernos y son las fotos. Ah, unas fotos, unas fotos. Eran las cinco con veinte. Claro, ya me acordé. Estábamos a veinticinco grados porque vamos a dar las fotos de la campaña del cáncer de mamá. No. No, 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 ahí ya éramos. Yo entré en enero 2020 y me acuerdo que ahí nos conocimos. Dijo, yo ya sabía quién eras tú. Por Fer. Te seguía toda tu carrera. Por Carlitos, por Carlitos. No, hombre, Carlitos todavía no me hacía. No, no, ya sé. No. No, ¿sabes por qué? Porque veía Telediario Guadalajara porque yo iba a estar ahí, obvio. Sí, sí, sí. Y entonces yo sí veía, yo ya sé, yo sí veía el de la noche para ver las noticias, no como otras. Ya, ya no diría. No, no, a ti no te veía. Bueno. No, yo ya te conocía desde hace mucho tiempo, María Eugenia. Pero yo sí. Yo también, pero por Fer. Pero yo no te conocía. Tú ahí me dijiste que tu tía. Ah, sí. Ah, sí, sí, sí. Su tía y yo fuimos compañeras de trabajo en McDonald's. ¿Qué te dijo? Me salió a Pili, vos. ¿Quién? Me salió a Pili, vea. Sí, es que sí me dice mi familia. Ah, sí, es cierto. No, pero no, la tía no sabía. O sea, yo no había la tía. Ella me dijo que era sobrina de Claudia. Ah, cierto. Sí. En tu casa te dicen Pili. Sí, mis tías. Tus tías. Sí. ¿Por? ¿Por qué? No sé. No sé por qué me empezamos a decir así. La gente. Ay, Claudia Cortés, por favor. Claro que no quiero citarme mi micrófono. Comunícame con el registro civil. Oye, la gente luego pensaba que me llamaba Pilar. O sea. Claro. No, a Pilares. Pilares. En lugar de Pris. En lugar de Pris. No, y ahorita como no tanto, ¿eh? Ya no. Como que ya la gente se acostumbró al Pris. Si la ven en la calle y díganle Pili. Ay, no. Ya me gusta. Doña Pili. ¿Quién me gusta? Pili tiene azúcar. Priscila Lorena. Díganle Priscila Lorena. Priscila Lorena. Bueno, yo ahí te conocí. Y luego ya la vida misma. Y a ti te conocí. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Era el verano. En 1980. No, no es cierto. Estaba yo trabajando en San Nicolás. ¿Tú trabajas en San Nicolás? ¿Es con el alcalde con La Rosable? ¿Estabas con La Rosable? Estaba en la dirección de comunicación. ¿Se conocieron ustedes desde antes? Sí, porque el señor era reportero en Televisa. En Televisa. Y Maru ya... ¿Ya estaba con la mamá? Ya estaba un poquito en cita mamá. Entonces, ya trabajaba en el área de comunicación. Era la directora de comunicación de San Nicolás. Y él llegaba a entrevistar. A batear. Ella llegaba a batear en las sesiones de Cabildo. Oye, qué buenas... Posadas, ¿verdad? Se hacían un salicolás. Pues fue a raíz de La Rosable y tu servidora. Sí, La Rosable, chefo. ¿Por qué? Yo pegué a las posadas. Tenías como cinco años, mana. Sí, seguramente. Fue en el 2000. Yo soy muy joven aquí. Fue en el 2000. Tenía... Ahí. No sé. No quiero decirte nada. Once. ¿En qué año naciste? En el 89. Once tenías. Sí. Y yo ya... Y este ya andaba agarrando la jarra. No, pues sí, me llevas diez años, ¿no? No, entonces no fue en el 2000. Sí. Yo entré con La Rosable en el 2000. Ay, no. No, espérate, no. Ay, no. Tienes 38. No, si quieres decirme al aire... 39. 39. Ya no te descubrí. Va a cumplir 40 ahora a fin de noviembre. Y no sé cuándo va a salir esto, pero capaz sí va a cumplir 40. Ahora voy a tener 40, pero no. O sea, no, me lleva cinco años. Ay, ¿qué? Empezaste a reportar a los 14. No, entonces tú... No, 15. Oye. ¿Cuándo 10? 16. Y sigue en mal asunto. Oye, ¿entonces fue después de La Rosable o qué? No, La Rosable fue el 2000. Del 2000 al 2003 en San Nicolás. Ah, yo entré como reportado a 2003. Pues a lo mejor fue lo último. Fue lo último. A lo mejor fue lo último. Ya era válido. Ya, sí. Luego me fui al gobierno del estado. Y luego... Entonces nos vimos en la vida. Luego trabajé... Pero no se hablaba ni nada. O sea, normal. Sí, yo lo veía y le metía la cara. No, pues nos saludábamos así normal. Pero luego, pues en redes sociales empezamos a seguirnos. A ti y a Karina, que también a Karina la veía yo en los eventos y así. Me voy yo a Cuernavaca, me voy a Guadalajara. Cuando regreso a Multimedios te veo. Sí, yo también lo tengo bien marcado eso. A ver si es cierto. Estábamos en la redacción. Mario, ¿cómo estás? Y la saludo yo. Maru, ¿qué onda? Ya, ya vengo para acá. A ver si nos toca coincidir. Y me dice, oye, ¿cómo está Karina? ¿Cómo está la niña? Bien. ¿Cuándo vas a tener otro hijo? Y luego yo, Maru, no, no quiero tener otro hijo. Y me dice, sí. ¿Quieres un niño o quieres una niña? Le dije, no, pues la parejita mejor. Y me dice, ¿quieres tomar café o quieres cenar? Me dijo yo. ¿Cómo? No le entendí, ¿verdad? Y me dijo, sí, porque cuando vas y visitas a los familiares de cuando es una niña, a la familia de tu hija. Cuando vas a casa de tu hija. De tu hija. Ah, ya, ya, ya. Te van a ofrecer cena. Sí. Y si vas a la casa de tu hijo, te van a decir, ¿quieres un café? Y bueno, pues a raíz de eso, tengo otra hija. Entonces voy a cenar doble con madre. A raíz de eso, ¿quiste tener otra hija? O sea, ya me trae. Te dije, te dije. A ver si te acuerdas de esto. Te dije. No te vas a arrepentir de tener otra hija. Ah, sí, claro. O otro hijo. Sí, claro. En cambio, sí te puedes arrepentir de no haberlo tenido. De no tenerlo. Sí, sí me dijo. Cierto. Y a los meses llegó la hija. Te lo digo también. Me lo dices. Sí. Lo dices, Juanpa. Te lo estoy diciendo a ti también. No, de veras. Es que yo nada más tuve uno. A mí me hubiera gustado, no por mí. Yo con Javi soy feliz. Sí. Por él. Por la compañía de él. Sin duda. Él no sabe lo que es vivir. Se llevan bien, ¿verdad? Claro. Y aunque no se lleven bien, es parte de la vida tener hermano. Pues sí. Sí. Entonces, él no sabe. Me hubiera gustado que supiera. No sé si a él le hubiera gustado o no. En algún momento sí me lo pidió. Pero viene demasiado tarde. Pero sí creo que tener hermanos está padre. Por supuesto. Y ahorita lo veo yo, por ejemplo, con mis hijas. Claro. Los marcaros que te hacen aparte. Claro. Claro, está cañón esa unión que tienen las dos. A pesar de que se llevan una buena cantidad de años. Julieta tiene 10, Hannah tiene 3, 7 años de diferencia en el que. Ahorita es mucha diferencia. Ya como estén grandes, van a ser súper amigas. Exacto. Totalmente. Oye, Mario. Entonces, bueno, Priscila dice que él tenía miedo de llegar al tele. ¿Por qué? Y tú. Yo tenía miedo. Tú tenías flojera de levantar de temprano. Porque tampoco con Mario me llevaba. O sea, nos conocíamos y todo, pero nunca habíamos trabajado juntos. Nunca. De hecho. ¿Y cómo se conocieron ustedes? No, pues en el canal. Sí, en el canal. Fue en el año. No, yo llegaba cuando yo recién entré a Multimedios. Priscila ya grababa los noticieros que van para Estados Unidos. El de Noticias 22, que era antes Noticias 22. No, ahorita es Noticias 22. Ah, ¿y antes era? Sí, Amaya. 21. Milenio Noticias, Milenio 22, Milenio Noticias. Es que fue cambiando. Sí, bueno. Es de cuenta que llegaba yo a grabar los cortos, porque yo empecé haciendo los cortos de la tarde. Y tú hacías ese noticiero con Miguel Karch. ¿Qué pasa? Vas a descansar. Con Miguel Karch. Entonces, yo llegaba ahí y ahí nada más nos saludábamos. Hola, hola. ¿Qué tal? Le adiós. Sí, es cierto. Así prácticamente. Ahí conocí también a Jessica de Luna, a Miguel, a Joel, que en alguna vez lo llegué a ver ahí. O sea, pero era muy poco el tiempo, porque el corto dura que la grabación cinco minutos. Sí, 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 de volada. Entonces era muy poco tiempo. Bueno, como tú te equivocas mucho, seguramente más. Unas diez. Sí, o sea, los cinco minutos hacían media hora. Sí, sí. Casi. Oye, pero nada más así de hola, 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 hola. Sí, nada más. Sí, nada más. No, no, no. Entonces llega Priscil. Bueno, primero llega Mario, que yo ya habíamos coincidido en el Palacio de Gobierno. Fue lo primero que hicimos juntos. Sí, cierto. Una transmisión en vivo. De las elecciones. En las campañas era el debate. El debate. Entonces hicimos un programa previo que nos produjo El Charro. El Charro y Hollywood, sí. Oye, un solazo. Estábamos ahí en el Palacio de Gobierno, en la esplanada de los héroes. Solos. En la esplanada de los héroes. Y luego a mí nadie me dijo que íbamos a estar afuera. Yo pensé que íbamos a estar parados. Yo traía una faldita. No soy de minifalda, pero no. Ay, de él estás bien incómoda al sentarte. Sí. La silla de este tamaño. Periquera, una periquera. En un banquito. En un banquito. Y yo así. Horrible. Y el solazo y todo. Bueno, ahí fue la primera vez. Yo ahí sentí, digo, no tienes que decir lo mismo, lo que yo sentí. De lo dices en su momento, ni digas. Sentí que hubo. Química. Química. A la hora de estar juntos. Nunca habíamos trabajado juntos. Y además era en vivo. Era una transmisión en vivo. Sí. Y estuvo muy bien. Sí, nos fue muy bien. Con todo y que el solazo y lo que tú quieras. La falda. Lo hicimos muy bien. Y la falda y demás. Creo que nos sentimos a gusto. Y tiempo después fue que ya entraste al telediario y luego entraste tú. Y de hecho yo entré a las siete. Yo no estaba a la primera hora. Ah, sí, cierto. Ah, es verdad. Porque estaba Valeria Ruiz. Estaba Valeria. Estuvo Valeria. Es que yo con Valeria estuve. Primero estabas tú solo y entrábamos tú y yo a las siete al telediario. Ah, sí, cierto. Y luego ya nos movieron a las seis. Las dos entrábamos a las siete. Sí, es cierto. Y ya cuando entramos, no sé, en los cortes, en las notas, se dio una química de los tres que sigue hasta ahorita. Y real, y real. Y creo que eso se transmitía, ¿no? Pues digo, eso no lo hacía saber la gente. Sí, claro. O sea, el público le decía, oye, qué bien conectan, qué bien se llevan. O sea, ya cuando alguien te dice eso fuera de la pantalla, ya es otra cosa, ¿no? Sí, porque era genuino, o sea, ¿no? Sí. Que no es... Se lo creía la gente porque era la realidad. Es la verdad. Y no todo mundo, no todos los compañeros en todos lados, ¿eh? Se llevan bien. Totalmente. Fuera de, porque nosotros además nos vemos fuera de. Sí. ¿No? Sí. Y lo podemos ver con, no sé, muchas historias, incluso de, pues, que Viruto y Capolina se pelearon, y que los polivoces se pelearon, y que todos los compañeros que de alguna forma ahorro trabajan juntos, pues no siempre, porque tú lo dijiste, no me acuerdo en dónde lo escribiste, que no había este ego, esta lucha por... Te lo comenté. Sí, me lo comentaste. Sí, o sea, no había competencia entre nosotros. No, 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 definitivamente. Ahora sí. Más bien era... Sí, o sea, yo voy a hacer mi podcast. Sí, yo también. ¿De una vez empecemos a grabar? No, mira, más bien era el estarnos ayudando en todo el tiempo, ¿no? Sí. Porque si era muy de, oye, ahí te va este dato, oye, podemos decir esto, oye, cerramos esto así, y hablamos de esta manera. O sea, siempre todo el tiempo estar como bien conectados para esas cosas también transmitirlas, Claro. Y en cada una de las notas, tal cual fueran, yo creo que le dábamos su lugar a cada cosa, ¿no? Si era una nota seria, bien, si era una nota de ayuda, también lo hacíamos, y si era de jiji, jajaja, de estarnos riendo, como hemos pasado en muchas ocasiones. A veces nos riamos de más. De más, ¿verdad? Entonces... Y tuvimos, a ver, anécdotas que estén... Qué padre que pudiéramos tener como una recopilación de todo. De todas. Adelante con las imágenes, ¿verdad? Sería padre. Seguramente no nos acordamos de muchas cosas. Claro. Seguramente. Pero no me acuerdo de ni una sola vez que habíamos tenido un conflicto. Ah, no. No. Ni una vez. Yo creo que nada más al principio, como dijo Maru, que era como cómo nos encontramos. Ah, bueno. Pero no conflicto. No, no, no conflicto, no cero. Pero que eso pasa, entonces de repente te atropellas un poquito hasta que no vas como moldeando, ¿no? Como si fuera un rompecabezas, ¿no? Lo vas armando y ya llega el momento en que todo embona y fluye, ¿no? Pero conflicto así que ya estoy, oye, me salí enojado. Y sabes que creo que nos sirvió mucho, que los tres somos muy diferentes, pero también muy parecidos en otras cosas. Entonces... Ya quisiera yo parecerme a ti hermosa. Como ahí, cállate. Ay, sí. Pero como que nos encontramos súper bien. Es la hora de Priscila, espérate, espérate. Si era antes de las seis. Si era antes de las seis. Si era antes de las seis, ahí sí no. Si seis, cinco, seis, diez, seis, 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 seis. Yo me veo bien sin maquillaje. No, no, la verdad sí, pero... Bueno, a esa hora no, porque estoy hinchada. Vas cambiando. Ahorita sigo hinchada. Me da mucha risa que dice Giovanni, va a empezar la transformación de Priscila. ¿Por qué me dice? Que comience la transformación. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, me da risa porque mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero es que llega uno raspando. Bueno, ustedes. Yo siempre llegaba más temprano. Sí, tú siempre llegabas muy temprano. Yo siempre llegaba más temprano, pero no, yo estaba con el nervio porque de repente un minuto para las seis y no había llegado Mario. Y llegaba Mario corriéndome, me tocó el antialcólico. Es que siempre maté alcohólico, ¿en serio? Aparte, pues vivía bien lejos. Además. Todavía. Pero sí, o sea, muchas veces, ustedes que tienen niños chiquitos, llegaron de que no pude dormir, la niña estuvo inquieta, el niño estuvo inquieto, está enfermo, está enferma. Híjole. Y lo padre es que teníamos los cortes, las notas, etcétera, para poder hablar de nuestras cosas también. Sí. Y eso ayudaba mucho porque ahí nos desahogábamos. Ah, sí, hablábamos de todo. Y de todo literal. Ahora sí que sí los podés escuchar. Sí, los micrófonos escuchan. Sí. Y tuvimos. El nombre de Pacali proviene del náhuatl y significa la casa de las hierbas. ¿Sabes lo que las plantas pueden hacer por ti? En Pacali puedes encontrar más de 300 productos herbales desarrollados a partir del estudio de las propiedades de las plantas medicinales. Ven y descubre la gran variedad de tés, extractos, ungüentos, aceites, suplementos, jabones y más que Pacali tiene para ti. Para ubicar tu tienda Pacali más cercana a hacer preguntas o comprar por nuestra tienda virtual, envía un WhatsApp al 8112-34-4454. Conoce más de lo que las plantas pueden hacer por ti en nuestro canal de YouTube, Facebook e Instagram o en pacali.com. Cuida tu bienestar naturalmente con Pacali, la casa de las hierbas. Herbolaria científica desde 1986. Y tuvimos muchas anécdotas muy padres y yo creo que una de las que más, este, bueno, yo me acuerdo mucho de la de, de la del Capitán te lo cuento. Un saludo al Capitán te lo cuento. Que es real, eh, por cierto. Es que no puedo creer, o sea, hasta la fecha no puedo creer que haya estado contigo y que no te pierdas. Vamos a platicarlo para que la gente sepa. Dila, dila. Vamos a platicarlo para que la gente sepa. Resulta que venía el Día del Niño. Espera, baja, me pongo el video. Que estén en contexto. Sí, era el Día del Niño y había como un homenaje que le iban a hacer. No, era el Día de la Risa, algo así. No, era el Día del Niño. Y entonces iba a haber un festival infantil con personajes del Canal 28. En el Museo de Historia Mexicana. En el Museo de Historia Mexicana. Entonces le toca a Mario dar la nota y cuando iba a dar la nota, antes pues la leyó. Entonces decía la nota con personajes emblemáticos como no sé quién, no sé quién, no sé quién. Y el Capitán te lo cuento. No, lo estaba leyendo en el prompter segundos antes de entrar. Ajá. Y entonces dijo, ¿quiénes son esos? Porque no lo pasó. Con otras palabras, ¿verdad? Con otras palabras. Con otras palabras que no podemos repetir. Pero yo no, vaya, la verdad, yo pensé que iba a ser. Sino ofendera. Sino ofendera del Capitán. No, desconocíamos. Y tiene ya muchas. Sí, ya sé. Después nos dijiste. Pero yo dije, pues a lo mejor animadores infantiles. Sí, sí, sí. Y luego cuando ya estaba leyendo dije. Entonces cuando dice personajes emblemáticos como este, dijiste. Y Priscila y yo no soportamos la risa. Ah, bueno, cabe destacar, hay que decir algo, que la nota era de Paco Zúñiga. Entonces la forma en que estaba redactada. Sí, claro. Paco es especial. Claro, al estilo de Paco. Muy al estilo de Paco. Sí. Que es un estilo único. Sí. Y que de alguna manera le mete esa picardía, ¿no? Ajá. Y pues entonces para leerla yo de esa manera, pues no caíete. Es que a mí me dio mucha risa lo que dijiste antes de entrar. Dilo. No, no lo puedo decir. No. Es una palabra disorante. ¿Pon pi? ¿Quién son esos? Ni en su casa los conoces. Es cierto, es cierto, es cierto. Una inculpita capitán. Es un menor. Es que no nos conocíamos, por eso fue así como que algo. Y así, o sea, dos segundos después. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Con personas. Además le pusiste ese. Esa habilidad. Con esos personajes emblemáticos. Como el capitán de loco tiene. Eso nos carcajemos. Sí, o sea, yo estaba, pero acá abajo se ha tronado de risa. A Mario al aire, cosa que nunca había visto que perdieras el estilo. No, no, ¿qué me ha pasado? No, y aguantaba bastante. Muchas veces tú y yo riéndonos y él le... Con todo el porte y no se doblaba. Hice, hice. Ay, sí, ya no pude. Pero fue también patrocinado por la risa de ustedes. Porque si ustedes se hubieran volteado, a lo mejor no me doy cuenta. Pero como nos estábamos riendo. Pues yo sigo contando la historia del payaso. Pero, no, y aparte creo que vi otro payaso. No era la payasita. La payasita que Paco... Que era la del SOT. O sea, que era la de la entrevista. Porque... Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, el caso es que eso fue como hace un año y pico. Sí, sí, sí. Fácil. Y en mi programa de radio... Aparte, qué bárbaras. Sí. Ah, porque se empieza a reír al aire y dice... Ay, no, qué bárbaras. Ay, no, qué bárbaras. Es que ya no podía contenerme la risa. Ya no sabía qué hacer. Deberíamos de subir ese clip. Y luego decía yo, bueno... ¿Cómo lo rescato, no? O sea, ¿cómo hago que se dejen de reír y que conecten conmigo? Y yo entré ahí cuando te reíste. Ay, no, qué bárbaras. Y yo, ay, es que... No, ya no me acuerdo qué dije, ¿no? Como que, ay, es que va a estar padrísimo. Algo así. Ese video... Cada que me siento mal... Lo pones. Lo pones. Y te mueve la risa. Sí, no, no. Bueno, y tiempo después, hace unos meses, invito... El capitán de lo cuento es Clark Flores, que es bien talentoso y tiene además un grupo de rock, de Monstruos. Rock and Monsters se llama. Y entonces, yo tampoco sabía quién era el capitán de lo cuento y ustedes lo saben. Sí, es que eso es extraño. Lo invito a Clark Flores, a mi programa de radio... Como Clark Flores. Como Clark Flores y como el Rock and Monsters, que tienen este grupo. Es un grupo de rock para niños que le cambian la letra a las canciones de rock con mensaje con valores. Está padrísimo el proyecto. Entonces, lo invito a radio y entonces, en un corte, le digo, ¡ay, qué padre, Clark! En un corte, platicándole y yo, ¿y qué otra cosa hace? No, pues yo que soy locutor, no sé cómo. Y tengo muchos años en el canal 28, soy el capitán de lo cuento. ¿Y tú qué? Mucho gusto. El emblemático, capitán de lo cuento. No, no, es que eso es irreal. Yo no lo podía creer, yo tampoco. Cuando nos mandaste la foto, el helado. No, mandé un video. Sí, un video. Él no tenía... Yo me empiezo a carcajear y se me queda viendo como que, ¿por qué te ríes de mi personaje emblemático? Y entonces, grabó un videito y mandarle, digo, ¡mándale, por favor! Clark, ¡mándale, por favor, saludos! De parte del capitán, te lo cuento a Mario y Priscila. Él, ahí todavía no sabía nada. Que sepa que soy tan emblemático. Él mandó el mensaje sin saber. Les manda el saludo. Y entonces, ya les digo, ¿es qué pasó esto? No, no, no. Y el que estuvo a punto de irse del programa dijo, ¡ah, no me conocían! Este, ¿sabes qué, Maru? No me pareció lo que me acabas de decir, ya me voy a retirar. Ese es uno de las anécdotas, pero tenemos más. Ay, sí, muchísimas. Como, a ver. Ay, no me digas que no sea un nivel. De risa muchas. Sí, de risa muchas. De risa muchas. La de la señora que está en la entrevista. A la que estaba muy triste. Que estaba bien triste y estaba riendo. Cuéntala, cuéntala, cuéntala. No, es que era una entrevista, era un... Que era fuga de aguas negras. Era fuga de aguas negras. No, pero me pasa el señor y con una cara así de... Dígale a su cara que está enojado, ¿verdad? Estamos muy molestos. Muy molestos. Es que el reportero dijo... Muy molestos. El reportero dijo, estamos muy... Están muy molestos los vecinos de esa colonia por esta fuga de aguas negras porque es muy incómodo, no sé qué. Señor. Y el señor... Y el señor así con cara de... Estamos muy molestos. Y luego dice, bueno, también está la esposa. Y la esposa igual. Y la esposa igual. Como que qué rico huele. Digo, qué lindos, ¿verdad? Ellos como que era con su buena cara. Claro, pero como que a lo mejor alguien les dijo, tú siempre que estés en una cámara sonríe. Entonces ellos estaban sonriendo. Oye, y el de la fuga que ya... Del señor que llega en la madrugada medio jarra y el fue el que lo cerró. Que termina empapado. Era una fuga de un... ¿Qué dijiste? Que termina empapado. Sí. Que me estaba haciendo frío. Sí. Pero era una fuga de una tubería, ¿no? Sí, de agua potable. Sí. ¿Quién estaba de reportero? Leida. Leida. Leida Estrada. Y entonces todo mundo... O sea, varios vecinos trataron de quitar la... De poder contener la fuga. Ponerle un palo, ¿no? Además era cuando estaba todavía aún más la crisis del agua en Monterrey. Sí, terrible. Y entonces, pues como estamos domingo, sábado y domingo en la mañana muy temprano, pues llega el señor ya medio... A medias aguas. Llegó y dijo así mero. Y nos podíamos de la risa. Y luego ya nadie se quiso acercar. Ya cuando empezó a salir más agua, ya nadie quería acercar. Y él sí. Él sí. Él llegó y pudo contener. Y otro que la entrevista. Y el otro terminó con la entrevista. Ah, ¿sí? No, sí, ya la cerramos. Y con el sol de él y todo. Sí. Y al otro nadie lo peló ya. No. Al héroe ya nadie le dijo nada. Al héroe no. Pues andaba, ya se fue para curar la cruz. A seguirle. A seguirla. Y hubo momentos así... Ay, no. Muy chistoso. Sobre todo nos reíamos mucho. Y algo que siempre, en cuanto había música, Priscila bailaba. Sí. Y yo también. Y Mario no. Bueno, ya me voy. Espérame. No, la gente en la calle empezó a decir que por qué no bailas. Y hasta la fecha la gente me lo dice. Nos empezaron a decir a ti y a mí que por qué molestábamos a Mario. Además. Digo algo no. Dí, por favor, ¿te molestó alguna vez? No, nunca. La verdad que nunca. Pero sí me llegué yo también a encontrar gente en la calle que me decía, ¿cuándo va a bailar? Y yo, ah, es el que no baila. Todo el tiempo, ¿no? De hecho, una vez llegué al concierto de Intocable. Un concierto que, por cierto, llegué y lo se suspendió porque andaba malo Ricky el vocalista de Intocable. Pero llegamos al concierto y la señora de la entrada, tal cual le doy así mi boleto para entrar y me dice la señora, aquí sí voy a bailar. Y le dije, ah, claro, aquí sí voy a bailar. Y ya, pasé, ¿no? Pero lo que hay que dejar en claro es que sí baila. Sí baila. Y bailaba en el corte. Y bailaba mientras estaba la imagen del dron. Pero entrábamos a cuadro y no bailaba. Porque él decía que tenía soporte. Que tenía que guardar la seriedad. Sí, yo vengo de una escuela que el noticiero es un poquito más serio. Yo también. Yo también. Más cuadrado, vamos a decirlo de alguna manera, como que verte tú como conductor bien al aire. Claro. Y guardando ese respeto hacia el televidente. Pero luego cuando llegó, por ejemplo, a Multimedios, es un formato distinto. Te acoplas, claro, pero mantienes también tu... Claro. Pero bueno, a mí me pasó que hasta que entré con ustedes, fue el noticiero como más relajado, por así decirlo, que he tenido. Porque yo crecí mi carrera, por así decirlo, con Milenio. Claro. Y es otro formato. Y yo también venía de Televisa, con un formato de seriedad, y luego en el Canal 28, y en todos lados donde he estado, también he estado como más seria. Y acá, pues es que el fin de semana, la música... Pero estaba padrísimo. Pues yo creo que sí. Nunca tuve ningún comentario diciendo, ay, ya, dejen de reírse, o no bailen, o por qué bailan si es un noticiero. Nunca. No, yo tampoco. Puros comentarios positivos. A mí la gente... Qué padre que hagan eso. Lo que me decía, como a ti, es que lo dejáramos en paz. Fue pobrecito, que lo acosábamos. Muchos otros, ¿no? Muchos... No, para mí... Había uno o dos comentarios a veces que... Creo que uno o dos comentarios de que... Pero a lo largo de todo el tiempo, ¿eh? No le... No cada programa. No lo obliguen a bailar, si no quieren, no sé qué. Y ya nada más respondí, que es parte del show, si bailan. Cuando dice el finger dance a mí, ¿no? Ah, sí. Que lo que hicieron, muy bueno. Dijo, voy a bailar, pero con los dedos. Es que sacamos una nota, ¿te acuerdas esa nota que era de... Sí, eran patinetas con los dedos. Patinetas. Eran patinetas, tienes razón. Era... Entonces dijiste... Ah, ya sé qué voy a hacer. Fingerskate o algo así. Algo así. Entonces dijiste, ah, pues ya si ellos están en patineta con los dedos, pues yo el finger dance. Voy a bailar con los dedos. Entonces estuvo bien también esa, ¿no? Porque bailé muy padre. O sea... Sí, no, te salió muy bien. Tuviste un gran desempeño con los dedos. Un gran desempeño con los dedos. Bailas mejor con los dedos que con los pies. Ah. Sí bailo, sí bailo. No, sí, yo sé que sí. Sí bailo. Vivimos muchas cosas y... Y con el mundo de mascotas también vivimos mucha risa. No por la sección en sí. Lo que pasaba en la sección. Entre los... Te fue a buscar el perro y qué no sé. Está escondido. No, el otro perro, el de la foto, el que dijo, ¿y estos qué? ¿Por qué siguiendo una foto conmigo? ¿Cómo se llama ese perro? Ahí lo tengo en redes sociales. Sí, ahí hubo muchos momentos de risa. ¿Por qué? Por los invitados. Claro. No, no por los invitados. Por las mascotas. Por los perritos. Claro, por las mascotas. ¿Esa que no lo encontraba Mario? Es que platica porque no lo vio. Platica de qué se trata. Es que ya no me acuerdo qué pasó. Era un perro que estaba entrenado para rescatar personas. Y entonces la historia es que tú te escondiste. Me metieron a una caja de regalo de cartón. Afuera. Afuera en la plazoleta. El perro andaba allá por la avenida Paricutina. Y Mario ahí. Y yo ahí como por 40 minutos. ¿Estaba haciendo frío? Sí. ¿También? Oye, y Mario. Estaba lloviendo. Y yo, firolice. Gente, para acá que estoy. Acá estoy. Ha estado bien lejos. Con un hueso por aquí, por aquí. Ay, no. Y aparte dije, oye, donde esté llegue y diga, no, hombre, aquí está la carnada y se me deja ir. Yo también estaba como al pendiente. A mí también me hicieron lo mismo en otra, que era un perro rescatista. Al del secuestro. Al del secuestro, sí. Ah, sí. ¿Ya dónde estabas? Ya no fui. Ay, sí. ¿Tú estabas ahí en el estudio? No te invitamos. A mí me sacaron para hacer ese, ese, esa dinámica. ¿Y dónde estabas? ¿Cómo? Ahí no te cierro contigo. Creo que estaba acá por 2 de abril y un colabé. No. Ahí en la plazoleta. Ay, claro. Ya me acordé, ya me acordé. Pero tenía que ir a, tenía que atacar al chavo que me tenía secuestrada. Así es, ya me acordé. Y yo con el miedo, pero. De que te fuera a atacar a ti en lugar del otro. ¡Vamos, iba a correr encima de nosotros! Sí, sí, sí. Ese fue atacar, como un mundo de mascotas también. Y luego, por otro lado, esto es la risa y el ja, ja, ja. Pero nos tocó, pues, dar notas muy tristes. Sí. No sé. De accidentes, de cosas que. Nos tocó el fallecimiento de Juan Gabriel, de hecho. Así es. ¿Te acuerdas? De Chabelo. El de Chabelo. De Vicente Fernández. Sí, Vicente. Fueron varios. No, de Juan Gabriel no me tocó a mí. No me tocó a ti. No, es cierto. Yo ni viví aquí. Fue chente. Fue chente. Ah, no, a mí me tocó a mí. No tienes razón. Fue chente. Fue le chente. Sí, fue le chente. Fue chente, que luego yo de ahí me fui a Milenio. No, ¿sabes cuál fue? El de Celso Piña. Tampoco me tocó. No, sí. Sí, sí, nos tocó. Claro que no. Yo viví en Guadalajara. ¿Qué? No. A ver. María Piña. ¿Cuándo murió Celso Piña? No, sí. En el 2009. No tenía dos años. ¿2019? No, supongo. Sí, no. ¿2019? Entonces yo estoy... No, no, sabes que... Sí, me tocó en la noche. No, Celso Piña murió. Yo estaba en Guadalajara. Nos tocó Vicente, nos tocó Chabelo, nos tocó la reina Isabel. Sí, la reina Isabel. Nos tocó... ¿Otro? Lopestarso. Lopestarso. Varias personas conocidas que fallecieron. Y nos tocó, digo, las noticias del día a día. Pero el que fue Breaking fue... Vicente. Sí. Claro. Y Chabelo. Y Chabelo también. Con Vicente les decía que de ahí me piden que me vaya Milenio. Y ahí estuvo Abelardo, Luzania. ¿Nos fuimos juntos un rato? Sí. ¿Nos fuimos juntos? Tú y yo, Abelardo e Ileana González. Más que yo salí de ahí a las ocho y media de la noche. Desde la mañana hasta las ocho y media de la noche estuve al aire. Sí, tuviste jornada maratónica. Allá también en el... Sí, en el de Ciudad de México. Y el de Chabelo también. También. Un rato, sí. Y luego ya empezamos a cambiarnos. Pero nos tocó, bueno, todo esto. Y las noticias del día a día, ¿no? De la ciudad que es... Es difícil. No crean que todo era risa y que damos una nota y nos movríamos de risa. No. Más de una vez lloramos. Fuera de cámara. O sea, fuera del aire. Oye, y lo peor era... Accidente en, no sé, Garzazada. Hay cuatro muertos. Y siempre era el... Esa cosita que sentíamos... Bueno, yo lo sentía. El nervio, sí. El nervio de presentar algo que no sabes si va a haber algún conocido ahí. Exacto. Ese de Garzazada, que pues es una zona que yo... Que yo frecuento, que vive en mi familia por ahí y todo. Para mí era como rápido buscar los carros, no ver algún carro conocido. Horrible. Y qué triste ser portavoces también de este tipo de noticias, que a lo mejor muchos familiares de estas personas se enteran por nosotros. Claro, eso me deja así. Ay, o sea, si la familia está viendo en este momento, yo le voy a presentar, le vamos a presentar aquí el carro de su familiar ahí destrozado y un fallecido. Y en lo particular, ahí, por ejemplo, al menos en lo personal, evito que, por ejemplo, cuando pasas ese tipo de cosas, los nombres no decían. Ah, claro. Ya la autoridad no. Sí, claro. Y ni tampoco las placas del vehículo. Digo, a lo mejor si ya lo ves de lejos y dices, bueno, se parece, pero ya presentar las placas y decir datos que te van... Es como tú darles la noticia y eso es terrible. Terrible. Y además es una gran responsabilidad estar en un noticiero, como lo estuvimos y como tú sigues estando, y tú también, presentando cosas que no sabes la trascendencia que va a tener en la comunidad. Totalmente. En la comunidad. Y ser también ese enlace con las autoridades, que esa es nuestra función a veces, ¿no? Es lo que más satisfacción nos deja a veces, que puedes apoyar a la causa del ciudadano en el sentido que si te reportan alguna situación de riesgo o el tema del agua, que ahora está muy común, el tema de la luz, y lo puedes apoyar o algo que esté pasando en la comunidad, eso te deja como tranquilo, ¿no? De que pusiste tu granito de arena para hacer ese enlace entre la autoridad y la persona, ¿no? Que busca de alguna manera, oye, ¿quién me da voz para yo poder ser escuchado por las autoridades? Escuchado, claro. Sobre todo cuando ahí mismo dentro del noticiero nos llegaba el reporte de que ya había, estaba la solución. Claro. Y muchas veces nos llegaban ahí a las iPads, nos llegaba el reporte, en la colonia tal, se iba el reportero en ese momento, y luego nos decían que ellos lo arreglaron. Entonces era así como el círculo se cierra, ¿no? Todo el circulito de cómo sucedió y ya aquí mismo lo cerramos. Eso, eso la verdad es una gran satisfacción. Y a lo mejor la gente no lo sabe, pero Priscila, ¿cuántos años tienes en el...? ¿En medios? En medios. Doce. Doce años. Ahora sí que empezaste muy chiquita y empezaste detrás de cámaras. Sí, en producción. La pícame. Empecé, fíjate, tenía un puesto que se llamaba coordinadora de producción. Y más que coordinar la producción, era como, pues, las cosas... ¿Cómo te digo? Por ejemplo, todas las nóminas... Ah, era más administrativo. Más administrativo, sí, no tanto de producción. Digo, sí coordinaba, por ejemplo, lo que salía al aire en cuestión de comerciales y así, pero más administrativo. ¿Y en qué momento diste el salto? Empecé a hacer enlaces de tendencias. Ahí empiezo en tele, ¿as de acuerdo? En milenio. Haciendo, ajá, pequeños enlaces de tendencias. Me dieron la oportunidad. Claro que me moría de nervios al principio. Ya saben cómo soy de aprensiva y de nerviosa. No, estás mintiendo, ¿verdad? Mucho. Soy muy nerviosa y muy aprensiva. Y me moría de nervios, la verdad. O sea, sí batalló un poquito así como que para sentirme así relajada. Aunque tuviera el conocimiento de lo que estaba haciendo, de la nota que estaba dando, los nervios se apoderan de mí. Horrible. Horrible. Tanto que una vez me quedé así, bloqueada. Me quedé callada. No supe qué decir. En pleno, en vivo. Un enlace con Azucene. Sí, no lo voy a olvidar nunca. O sea, se me... Ahora entiendo. Literal. Ahora entiendo todo. Sí. Se me desenchufó así un cablecito y ya no supe qué decir. ¿Te preguntó algo y tú no supiste qué decir o qué? No, no. Y yo iba a presentar mi nota. Y se me olvidó lo que iba a decir. Completamente. Deja tú. O sea, está tan apoderado de ti el nervio que ni siquiera eres capaz de pensar, aquí traigo mi hoja. Claro, aquí lo veo. Golteó la cara y listo, me pongo a leer. No me importa que salga leyendo, ¿verdad? Se bloqueaste completamente. Sí. Oye, yo en el chicharro escuchando de que, sí, adelante. Así como que... Ale, ándale. Sí, o sea, como que a lo mejor y no me escuchó, ¿verdad? Porque yo estaba en redacción y en su estudio, no estábamos como que en el mismo lugar. Y en eso ya como que mi cerebro se vuelve a conectar así el cablecito que se me desenchufó y... O sea, ya bajo la cabeza y empiezo a leer. Claro que me salió horrible, ¿verdad? Pero... Pues bueno, lo pude sacar. Pero fueron, no sé, cinco segundos. No sé decirte el tiempo. Tú sabes que en tele, tres segundos que... No, es mucho. Cada... Se convierte un minuto para ti. O sea, no. Eso, horrible, horrible. Entonces empiezo a hacer eso duro como... Pues, ¿qué? Yo creo que medio año haciendo puros enlaces. Hasta que me... Sí, sí. O sea, en cada enlace eran varios desenchufos. Y todavía. Y desconectada sigue. El cablecito es de todavía. No, me fui acostumbrando, me fui acostumbrando y pude... Oye, tuve terapias y todo para los nervios, ¿eh? ¿En serio? Sí. O sea, dije, esto no me va a ganar a mí. Claro. Claro. Y ahora, ¿qué te pasa? Eso no, hombre. Resuelve uno porque es la experiencia. Ahora me vale. La verdad. Son horas de vuelo, mana. Cosas que de repente se me traban o algo. A mí no me importa decir, ah, se me fue la palabra. Sí, claro. Así lo digo. Prefiero decir eso que verme como... Sí, claro. Porque me empiezo a poner roja. O sea, es muy notorio en mí, ¿verdad? Ajá. Sí, tuve terapia y todo. No, esto no me va a ganar a mí. Y luego ya me dan oportunidad de entrar a noticieros. Ya hasta después ya me quedo nada más como conducción y ya no con el trabajo de... del otro que hacía. Por supuesto que... Trabajo administrativo distinto. Estamos con más de 60 años de experiencia y te ayudamos a mejorar tu calidad de vida. Que el dolor en los pies no se convierta en un dolor de cabeza. Atendemos pacientes con toda clase de necesidades y contamos con la más alta tecnología para atender podología preventiva, lesiones, uñas encarnadas, hongos en las uñas y pie diabético, entre otros servicios. Pon tus pies en manos de los expertos. Casa Doctor Food. Te vas a seguir ahí porque pues eres muy buena en lo que haces y te gusta mucho tu trabajo. Y yo te extraño un montón. Ahora voy acá con de este lado. Yo también. ¿Tú cuántos años tienes en el medio? No, de edad ya sé que vas a cumplir 40. 35, porque empezó a los 4. Sí, claro. Sí, empecé a los 4. Tengo 40, pero parezco de 20. Ay, 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 ay. No, tengo 20. O sea, empecé en Televisa haciendo servicio social en casi por concluir 2002. Y luego en 2003 me contratan para entrar a la biblioteca. Entro a la biblioteca y estoy poco tiempo porque si se ocupa una plaza en mesa de asignaciones, me dejan en mesa de asignaciones. Eso me lo dijo Juan Carlos Rodríguez. Y me dice, ¿sabes qué? ¿Ocupó alguien acá? ¿Te quieres ir para acá? Le dije, sí, sí le doy. Que la mesa de asignaciones. Para quien no sabe. Es como el cerebro, ¿no? Del canal. Es donde llega toda la información. Llega toda la información. De ahí se reparte. Todos los reporteros. Los reporteros y todo esto. La información que le llega al canal. Dónde está el reportero. La agenda. Los tiempos. Todo, ¿no? Marcas la pauta. Entonces, pues evidentemente era un trabajo ya mucho más laborioso, para decirlo de alguna forma. Y ya ocupabas como que más pila, ¿verdad? Porque la biblioteca, pues, era estar suministrando de videos a los editores y cosas así, ¿no? Entonces, estoy en la mesa de asignaciones un tiempo. Y el mismo chacho y José Luis Herrera me dicen, ¿sabes qué? Tenemos potencial para que seas reportero. ¿Te gusta? Le dije, sí, yo me lanzo. Yo estoy puesto. Bueno, vamos a empezar a sacarte un poquito. Y entonces ya entraba a trabajar normal. Pero luego de repente salía con algún reportero para trabajar en calle, en campo. Y aprendía un poquito. Pero llegó un día que Marichuy dice, oye, ¿quién está en el reportero disponible? No, pues no había nadie. Estaba Marichuy como coordinadora de la mesa. Iban a derrumbar la barda del cine en Monterrey. Que está ahí cerquita del canal. Ahí en Privada Pipo. ¿De dónde estaba el canal? De dónde estaba el canal, ¿cierto? Exacto. Entonces me dice, Mario, ¿sabes qué? Vete por Jaime. El camarógrafo. Y voy a cubrir esa nota. Y yo así como que... ¿Tu primera nota? La primera nota. Y yo así todo bloqueado, así de que... ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué digo, qué digo, qué digo? Bueno, total, voy por Jaime. Y ya, ya, viene Jaime, agarra la cámara, me da el micrófono. Y yo con el micrófono en la mano, así que, ¿qué voy a hacer con esta prácticamente? Jaime, tú hablas. Sí, así Jaime, pon el micrófono. Y total, ya vamos ahí caminando. Llega Protección Civil, cierra la calle. Y me acuerdo muy claro que esa vez llega Juan José Coello, reportero de Tegasteca. Se la bañan ustedes con los nombres, ¿eh? Con nombre y apellidos. No, lo que pasa es que... Es que es gente de más... Oye, emblemáticos. Sí, emblemáticos. Espero que cuando hablen de mí digan Priscila Lorena Cantú. Sí, por supuesto. La emblemática Priscila Lorena. Que se les conectó un calmo. Que aunque se les conectan los cables... En este momento me acabo de arrepentir. ¿Sabes qué? Voy a hacer un paréntesis. Que hay... O sea, ¿cómo nunca termina de conocerse uno? Exacto. Eso no lo conocíamos. Yo tampoco. A pesar de que estemos que hace tres años... Yo tampoco, lo acabo de inventar todo. Era para llamar a atención. Porque encontré a Disney. No, no te creas, no, ya. Oye, total. Y así nos verán siempre, bueno. Llega con José Cuello y él pues... Un reportero de... De mucha experiencia. Llega a Protección Civil, se acerca con Protección Civil, le saca los datos, le pone el micrófono a la entrevista. Y yo así como... No, no, yo todavía en ese momento así de que... Viendo, descubriendo cómo se hacía esa chamba, ¿verdad? Entonces Jaime me dice, vente. Y se acerca Jaime, él se pone en la entrevista y yo meto el micro. No pregunto nada. Termina la entrevista, agarro mis cosas. Y ya derriban hacia adentro la barda, no hacia afuera. Abre la realidad y ya me voy. Llego al canal y me dice, Marichu, redáctate un bio. O sea, ni iba a entrevista, ni iba a nada. Me dice, redáctate un bio, un video, era puro texto. Y me dice, va para noticiero ahorita de Susana Valdés. Al mediodía. Al mediodía. Entonces, me pongo a rectar el video y no... Y lo empezaba a redactar y lo quitaba. Y lo ponía y lo quitaba y lo quitaba. Y en televisión y en radio hay tiempo. Sí, no, no, no. No hay tiempo para nada. Ya le tienes que entregar al redactor para que pudiera hacer su redacción y entregarlo al noticiero, ¿no? Entonces yo así de que 20 minutos y yo acababa media hora y no acaba. Pasa René y me dice, te ayudo, René, un redactor. Y lo elige, oye, René, pues voy así. Me dice, dale por aquí, dale por acá. Y ya, me la acomoda y ya. Vámonos, entrego el video. Me tardé fácil. Lo tengo mi clave. Además, creo que todavía tengo guardado ese papel. Como unos 35 minutos en escribir un video. Para una cositena. Para dos párrafos. O sea, nada. Es que es complicado. Si yo las notas esas que redactaba de Tendencias batallaba. Porque aparte soy muy perfeccionista y que no tiene que quedar bien. Pero es que sí, porque se te quitó un cable por eso. Sí, en ese momento que redactaba también se me ha hecho. Nunca nos hubieras dicho eso. Nunca nos hubieras dicho eso. Deja tú y toda la gente se va a enterar. Sí, que se me desconectó un cable. Voy por la calle. Ah, tú eres Priscila la que se le desconectó el cable. Ah, tú te desconectas los cables. Mucho gusto. Oye, y entonces de ahí. Ahí ya empieza la carrera, ¿no? Como reportero. Estoy en Televisa cinco años como reportero. Y luego al último, ya casi el último. Estuve seis en Televisa. Cobos me da la oportunidad de ser el conductor de noticieros de las cinco de la mañana. Entonces era un noticieros de cinco a seis. Y después venía Goyo y Janet Suárez. Y ya se los dejaba yo noticiero. Y así estuve. Y Goyo ahí me dice una vez en la mañana que yo me lo encontraba ahí. Él trabajaba en Cemex, Goyo. Y me dice, Goyo, oye, hay una persona de Cemex que me está pidiendo tus datos. ¿Crees que se las pueda compartir? Te quiero ofrecer trabajo. Y yo, pues sí, hácelos. Pero yo lo veía así como, ah. Entonces, este, paso una semana. ¿Cuánto pagan? Sí, sí. ¿De cuánto? Estamos hablando. Paso como una semana y la persona me escribe un correo electrónico. Me dice, Mario, estoy fuera de México. Soy Roberto Martínez. Goyo me ha pasado tus datos. Y me gustaría contactar para que contigo una propuesta de trabajo. Dije, ah, claro que sí. Total, ya le paso ahí mi teléfono y todo. Me marca una ocasión que yo estaba cubriendo un asalto bancario en Junco de la Vega y Garza Asada. Estaba en Panorte. Ahí estaba en un asalto bancario. Eran, no sé si, por ahí de las 2 de la tarde, un poquito antes. Y me marca y estaba por entrar yo al aire. Y le digo, Roberto, ¿te has ocupado un poquito? Le dije, pero dime, oye, ¿te puedo ver hoy a las 5 de la tarde por una entrevista de trabajo? Y le dije, sí. ¿Dónde? En el edificio de Cemex. Ah, ok, perfecto. Ahí nos vemos. Piso 3. Entonces, me aviento yo el enlace y todo. Termino mi enlace. Le hablo a mis papás y les digo, oigan, ¿saben qué? Tráganme un traje al canal. Andaba yo de vestir, pero sin el saco, ¿no? Tráganme un traje porque voy a una entrevista de trabajo. Mi mamá, ¿cómo una entrevista de trabajo si estás trabajando? Y le dije, no, bueno, pues es que me están presentando. Tráganme un traje. Me lo traen al canal. He visto. Me voy a Cemex a las 5 de la tarde. Que, es más, no sé ni dónde estaba Cemex. No, bueno. No sabía. Total, llego. Para no hacer el cuento largo. Estoy ahí con Roberto. Dos horas. No platicamos absolutamente nada de trabajo. Todo fue mi vida, su vida. ¿Cómo me conoció? Porque me dijo, yo te veía a las 5 de la mañana en el noticiero. Y dije, ah, yo quiero que ese chavo trabaje aquí conmigo. Y por eso. No supo lo que estaba haciendo. No sabía lo que estaba haciendo. No sabía la fichita con la que estaba haciendo. Oye, total, estoy dos horas con él y me dice, me explica todo lo que me quería decir. Y me dice, si es un sí, si es un no de que quieres trabajar conmigo, te veo aquí el próximo martes, a la misma hora, para que me tengas una respuesta. Y tú no te lo puedes decir por un mensaje para no tener que venir. Para no venir y subir en las escaleras. Para que no me tengan que traer el traje otra vez. Voy a tener que comprar otro traje en Milano. Era el único que tenía. Y luego. Total, ya. Regreso. Y ya, aparte, yo estaba por casarme. Estaba pagando mi casa, mi carro y así. Y hablé con Karina, que hoy es mi esposa. Y le digo. Que le mandamos un saludo a Karina. Y a mis hijas, a Hanna y a Julieta. Y le digo, ¿sabes qué? Me estaba haciendo un trabajo. Y pues así como que todo friqueado, ¿no? Porque era muy buena paga. Nada que ver. Era iniciativa privada. Era nada que ver con los medios de comunicación. Sí. Entonces, y hablamos con amistades, con mis papás. Y entonces dije, no, sí, no, güey. Oportunidades como esta, pues no se van a pasar todos los días. O sea, pero no podías combinar. Allá voy. Entonces le digo, Roberto, a ver, Roberto. Si me piden que me quede con el noticiero. Y venir aquí, él me dijo, aquí llegas a las ocho y media y lo que hagas después a mí me vale un carajo. Nada más cumple con tus horas. No, está bueno. Voy y hablo con Cobos y Cobos me dice, pues ¿sabes qué? Nada más que quédate con el noticiero. ¿Te puedes quedar? ¿El de las cinco? Sí, el de las cinco de la mañana. Le dije, ah, sí. Pero era una friega. Así duré nueve meses. Y ya no. ¿Todo un embarazo? Sí. O sea, de cinco a seis de la mañana y luego así un buen tantito. Y luego ya te no me iba y me dormía. El departamento de camarógrafos. Sí. Ahí me quedaba dormido como hora, hora y media y luego ya me iba a CEMEX a trabajar. O me iba en el carro y me quedaba en el saneamiento y me quedaba. ¿Y luego en CEMEX a qué iba a salir? ¿A las siete? Siete, si bien me iba. No, hombre. Era mucha chamba. Todo el día trabajando. Y luego empecé a viajar mucho en CEMEX porque el puesto era a nivel nacional. Empecé a viajar mucho y dije, no, ya, esto no va a dar. Claro. Estar cada rato pidiendo permiso y todo eso. No. Fui, di las gracias y me fui. ¿Pero qué? ¿Qué sueltaste? Televisa. Claro. Me quedo con CEMEX. Imagínate. Y estando con CEMEX me busca el ingeniero Pepe Maíz a través de uno de sus hijos. Pero así de la nada. Viene un amigo que es servidor público y viene y me busca a Mario. Pepe Maíz está buscando un secretario particular. Me gustaría que tú trabajaras con él. El perfil encaja muy bien. Le dije, carajo, le dije, estoy pagando mi caso, estoy pagando mi carro, me acabo de casar. Y me dice, voy, acepte una comida a su hijo. Voy y le acepto una comida al hijo. Y así no pasa nada. A los dos meses me vuelve a buscar el hijo. Y me dice, Mario, es que mi papá ya urge que estés con él. Ya va a empezar el tema de la campaña y de todo esto. Ah, claro, porque se fue a la campaña de Monterrey. Quería él ser alcalde. Él quería ser alcalde. Sí, sí. Y entonces empezamos ahí. Ah, bueno. Voy y le digo yo al hijo, oye, sabes que sí, pero ¿cómo me aseguras tres años? Y yo, pues, me gustaría tener un poquito más de certeza, ¿no? Y me dice, no te preocupes. No te preocupes por eso. Deja a ver qué hago. A la semana. Me dice, mi papá te va a pedir. Me dijo, esas fueron sus palabras. Mi papá te va a pedir. Y yo dije, ¿cómo me va a pedir? Pero yo no relacionaba la parte de la constructora del ingeniero Pepe Maíz. ¿Con Cemex? Con Cemex, ¿no? Sí. Entonces, dije, ¿cómo me va a pedir? Dije, ya sé qué va a pasar. Entonces, voy y busco a Roberto, yo a los días. Para avisarle. Para avisarle. Porque, pues, era el que me había traído a Cemex. Y me dicen... Y no estaba Roberto. Me dice la secretaria que no está. Al siguiente día vuelvo bien temprano. Y Roberto estaba en una llamada. Y así, ¿dónde está Priscila? Y me dice... Y yo me siento. Cuelga la llamada y se empieza a reír. Y lo le digo, ¿qué te ríes? Y lo me dice, ya lo sé todo. Vete a vivir la experiencia, me dijo. Y lo le dije a Roberto, yo te quería decir antes, ¿verdad? Pero no está. Y me dijo, no te preocupes. ¿Qué quieres? ¿Que le diga a Mauricio Duener y a Lorenzo Zambrano que no? Y luego le dije, ah, ok. O sea, has pedido literal. Sí, he pedido. De acá. El ingeniero me pidió a Cemex. Ya, sí, sí. Porque se le compra todo el cemento. Claro, claro. Y han de ser amigos y así. La persona que está contigo y quiero que esté conmigo. Claro. Pues así, me fui. Me fui el año que duró todo el tema de la campaña. Y me acuerdo claramente que llego a la primera junta. En la oficina del ingeniero. Y ya estaba Goyo Martínez. Y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Nos vamos correteando. Y me dice, no, estoy asesorando también temas de comunicación aquí en el ingeniero. Oye, ¿y en ese año no extrañaste la tele? Sí, sí, la extrañé. Sí, sí, sí. Claro, porque. Pero cuando llegaba la quincea, decías, no, no la extraño. Claro. El mes, ¿no? Te pagaba por mes. Digo, bien pagado, pero te pagaba por mes. Por mes, ¿no? Aparte de las prestaciones y todo lo que conlleva en Cemex, ¿no? Y ahí fue así de que batallar yo también porque pues eran temas bien diferentes. Claro. Y tú lo sabes. Claro. Iniciativa privada. Y luego tema de comunicación social. El gobierno. El esto. Sí. Son cosas bien distintas. Chotarte toda la campaña, que son pesadas las campañas políticas. Y fue así como un proceso de adaptación complicado, pero de mucho aprendizaje también. Pierde el ingeniero. Pierde el ingeniero. Le ofrecen la diputación. Y cuando ya vengo yo, ya había hablado con Roberto. Y yo le digo, oye, Roberto, pues ya voy a regresar. Y me dijo, no, ya tienes un chorro de chamba. Me dijo, ya. Ya vente a chamba. Ya vente a chingarle. Me dijo, voy y con el ingeniero para decirle, ingeniero, pues muchas gracias. Pues ya me está solicitando. Ya no le ayudé. Perdió. Tal cual. No, sabes que había sido una muy buena campaña. Le fue muy bien al ingeniero porque sacó muchos votos, pero no. Pero no. El voto no les favoreció. Exacto. Y pasaron muchas circunstancias que está de más aquí decirlas. Pero me dice el ingeniero, sabes que ya no te vas. Dile a Cemex que voy a ser válida la opción a compra. Me dijo como si fuera un jugador. Así como si fuera un jugador. Para él fue así muy casual, ¿no? Me dijo, ponte acuerdo con mi hijo, con el tema de los números. Y este, y pues dile a Cemex, ¿no? Y así de aquí. Ahora regresa y ponle cara a Roberto. Oye, ya sé. Me esperó todo el año. Y no dijiste, ¿y mi opinión no vale? No, no, no. Fue así como muy tajante. De que no, no te vas. Te quedas conmigo. Habla con mi hijo. Y así, así fue. Entonces, regreso con Roberto a ponerle cara ahora de Roberto. Pues siempre no. Me voy a quedar allá. Fíjate que me estaba ofreciendo oportunidades. Y así fue. Fui y le agradecía a Roberto también, como siempre. Pues es que también, ¿qué hacías? No, no, había. No, no, no. Claro. No había forma. Total, me voy ya con el ingeniero. Y ahí tengo ya con él. Y sigues trabajando con él. Y la verdad es que se han hecho una muy buena mancuerna. Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, ya él no te suelta, literal. Pues no. Hace muchos años. Me aviento el congreso con él los tres años. Y ahí ya me dejó con él. O sea, ya me dejó de su familia. Sus hijos, que también son otras generaciones. Sus hijos también que trabajo con ellos. Y pasa lo mismo. ¿Y en qué momento llegas a Multimedios? Ah, bueno. A Multimedios llego porque yo estaba en el ABC. Cuando estoy con el ingeniero Toño Martínez, que ya había sido mi jefe en Televisa. Que le mandamos un saludo a Toño Martínez y lo de la carpeta no se me olvida. Él sabe de qué estoy hablando. Yo me hice esa historia. Oye, total, me dice, me dice, me busco, platico con Toño en una de esas ocasiones y me dice, ¿por qué no tienes ese radio conmigo? Y le dije, nunca he hecho radio. Y me dice, pues cabrón, aquí tienes los micrófonos abiertos. Vamos a empezar un noticiero en la ABC. ¿También tempranito? No, eso era en la tarde. Yo empiezo en la tarde y empiezo en la estación de Madero. Ok. Y era el primer noticiero que tenía ABC ya particularmente de periódico y de radio. Y empezamos allá en las instalaciones de Madero, que después nos cambiamos a Platón Sánchez. Y ahí Toño me dice, dale, o sea, aquí este espacio va a ser tuyo. Y empezamos en AM y luego después ya cambia a FM en el 91.7, que todavía sigue siendo el mismo. Y ahí donde le digo al ingeniero, el ingeniero me permite estar por allá en la noticia. Me dijo, dale. Sí, mientras no los cuides acá al Jaleda. Sí, claro. Yo estoy en el ABC, estoy con el ingeniero y ahí era muy temprano y luego ya venía acá a la oficina, ¿no? Porque luego cambia. Primero en la tarde y luego me voy a la mañana en el ABC. Y luego después llega Goyo. Yo salgo y llega Goyo. Ok, no, y dije, bueno, Goyo, ok. Nos estamos siguiendo. Qué bueno que nos caemos bien. Sí, claro. De hecho, me acuerdo que le dije Goyo. En ese entonces él cubría a López Oll. Y le dije, bueno, pues ya cuando te alcanzé con López Oll, le dije, entonces te voy a estar con Madero. Me acuerdo que en ese entonces. Y luego después de ahí. ¿Qué hice después? Ah, sí. Después de ahí una vez, Willy González me ve en Facebook. Primero me ve en Facebook. Y me dice en el palco del ingeniero, en Sultanes. Me dice, oye, te vi en el Facebook. De ABC. Que andas, eres conductor de noticias o qué. Le dije así, me dijo, ¿y por qué no estás con nosotros? ¿Por qué no estás en la casa? Y le dije, no, pues porque nunca iba a pedir trabajo. Me dijo, pues ve. Busca a Víctor Martínez. Haz un casting y pues a lo mejor te quedas. Y así fue. Busco, él me pasa el contacto de Víctor. Llego con Víctor y tal cual así. Envió mi currículum, mi demo. Voy y hago casting y me quedo a trabajar en Multimedios. ¿Hace cuánto eso? Cinco años. Cinco. ¿Y tú doce? Yo doce. Primero empecé en una empresa. Antes de entrar en Multimedios. Ah, ¿y en Multimedios cuánto tiempo tienes? Sí, doce. Ay, doce. Sí. Oye, no, pues yo nomás duré tres años. ¿Pero desde que estás en Guadalajara? No. Cuando yo llegué a Multimedios en enero del 2020. Sí. Enero 2020 a septiembre del 2023. Y es que por eso no coincidimos tanto, porque yo en marzo me fui. Porque estabas embarazada. Porque estaba embarazada. Entonces me dijeron que me tenía que ir. ¿Por qué llegó Maru? Que ha sido uno de los retos. Que Maru dijo que no me quería ir. Porque llegó Maru que ya no me quería ir. Ha sido uno de los retos más grandes que he tenido, ¿eh? Trabajar desde la casa. Claro. Es súper complicado. Porque la pandemia fue terrible. Y luego tu embarazada de Carlitos. Sí. Y quiero preguntarles esto, y con esto ya se me viene el tiempo encima. Pero, ¿qué tan difícil es? Porque los dos están casados con gente del medio. Sí. ¿Qué tan difícil es? ¿Cuántos años tienes de casado? Sí, diez. Esta pregunta la hacía Maru cada fin de semana. Acaba de destacar. Siempre cuando llegaba felicidades al matrimonio que cumplen 25 años de casados. ¿Cuántos años tienes tú de casado? Trece. Trece. ¿Y tú? Yo la mitad. ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tan difícil es? Pues no. ¿O es mejor? Sí, claro. Bueno, yo creo que es mejor. Yo creo que es mejor. Porque ya tuve las... No, no, no. Tuve las dos partes, ¿no? Bueno. Sí. O sea, tuviste una relación. Tuve una relación que nada que ver al medio, ¿verdad? Y no es lo mismo. No comprenden. No es lo mismo. Sí, no es la misma comprensión. Bueno, aparte, Carlos también es muy comprensivo, aparte. Pero... Bueno, eso es aquí. Deja la llave de la estufa abierta, pero es bien comprensivo. Oye, esas historias... Nosotros con cada historia... Vamos a engañar. Vamos a estar ventilando historias. Una disculpita, amor. Una disculpita, Carlos. No, no. No, no. Yo siento que sí es mucho más fácil. Porque entiende perfecto tiempos, esfuerzo, dedicación, cualquier cosa. Lo entiende él. Lo demandante que a veces es esta carrera, ¿no? Y vaya, vaya que es demandante. Por ejemplo, mis horarios han sido complicados. En muchos lapsos de mi vida he tenido horarios muy complicados. Claro. A seis de la mañana. Luego ahora sales a las diez de la noche. A cinco estabas en Milenio. Estuve mucho tiempo a las cinco de la mañana en Milenio. Y saliendo a las diez de la noche en Guadalajara. Así es. Salí a las diez de la noche para apenas llegar, encargarte de la casa, cenar, bañarte, etc. El marido y demás. Cumplir y así. Sí, exacto. Pasar al pizarrón. Como esposa, ¿eh? Pasar al pizarrón. Qué va, está mal. Y para las tres y media para arriba. No, pues si no hay gripa. Sí, claro. ¿Quién te puede aguantar eso, no? No todo mundo. Y él me aguantaba mucho. Nunca me dijo, nunca se puso en un plan de, oye, ya. O sea, ya necesito salir más. O no sé, nunca se puso así. Nunca se ha puesto así. Porque tú también comprendes que él tiene también sus tiempos y sus trabajos. Y digo, su programa, pues es nada más de tal hora, tal hora, ¿verdad? No hay como... Sí, pero luego va a forzar regia. Tiene muchos trabajos fuera. Y ahorita los dos nos estamos dedicando también a las redes sociales. Y es un esfuerzo... Claro. Sí, tremendo. O sea, digo, cualquier persona pensaría que está fácil, ¿eh? Se graba, ni se ayuda, ni se apoyan. Grabamos, editamos, ponemos la voz en off. Todo lo hacemos nosotros. Y es complicado. O sea, sí es un trabajo más. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y en el caso tuyo... Estamos buscando trabajo. Si quieres, te puedo contratar. No, también. Definitivamente yo creo que por el tema de la comprensión, sí. Karin es una gran periodista. Ahorita está trabajando para Univisión. Y para Colombia, una televisora de Colombia. Que, de hecho, esa chamba la toma cuando estaba pandemia y estaba embarazada. De Jana. Estaba embarazada de Jana. Y con todo y la barrera. Y luego ya se viene el embarazo. Y con todo y la francesa estuvo trabajando. O sea, la verdad que mi respeto, sobre todo por el tema de comprensión. No, en serio. Y mis hijas igual, ¿eh? Porque son muy comprensivas en el sentido de, oye, si sabes que me desvelé y llegan y papá, ¿te vas a dormir? O sea, si saben. O sea, ya me agarran la onda y eso está... Y a veces yo sí también digo, si no tengo sueño, no llego y me barro. O sea, vámonos. Claro, claro. O aunque lo traiga y sé que tenemos un compromiso, le doy. O sea... Pero además, Julieta, en el caso de Julieta, Jana está muy chiquita todavía. Pero Julieta, no solamente te admira, te quiere y te ama como su papá, pero también le gusta mucho esto del medio. Y es muy buena. Sí, tiene mucha chispa. Y cuando la has llevado, que yo he convivido con ella ahí, este, se ve que disfruta y está ahí viendo detrás de cámaras y... Como que va para allá, ¿eh? De hecho, ya quiere ellas como que hacer algo. Va para allá. Entonces estamos, Karina y yo, en el de si la dejamos, no la dejamos. Queremos allá acomodar algunas cosas. Pero sí, sí lo trae en la sangre, pues debí ver el zapato. Igual que Carlitos también. Carlitos también, nomás, es súper bebecito. Y Julieta ya tiene que 10. Julieta da 10. Sí. Sí, pero tiene una chispa en el sentido de... Natural. Muy natural. De cómo cuentan las cosas y de cómo se desarrolla así con una cámara que yo de repente digo, yo no lo hacía. O sea, yo no lo hago. Sí, ajá, sí, exacto. Con un teléfono, yo no lo hago. Cero prohibida. Sí. Claro. Yo no era así de chiquita. Yo nunca he visto a Carlitos en ningún video que se les conecte un cable, por ejemplo. Yo no era así porque se te desconectó. No, Priscila, ya... Ya... ¿Ves? ¿Ves? Oigan... ¿Sí te encargo que puedas editar esa parte? No. Que no salga. No. Es ilocarlo. Al contrario. Al contrario. Me encanta estar con ustedes. Los extraño un montón. Ustedes saben cuánto los quiero. Y espero que no sea la última vez que estemos aquí. No, no, no. Pues ojalá que nos invites y ya nos des el espacio. No, la de cada semana. La de los tres en podcast. La de los tres. Vamos a estar más juntos. Aparte de que nos vemos fuera, ¿verdad? Que tenemos pendiente una cenita. Pues es que tampoco eres muy facilita que digamos para hacer los planes, ¿verdad? Y ahora menos, ¿verdad? No, al contrario. Al contrario, no tengo nada que hacer entre semana. ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos? No, ya. Esta semana. Sí, toda la semana. Ah, no. La señorita tiene agenda. Priscila le mandó su agenda. Ah, sí. No, no, yo sí puedo. Tú eres más difícil que yo para eso. No es cierto. Priscila, Lorena. No puedo en toda la semana, dices. Bueno, esta semana pasada, no. ¿Ves? No sé cuándo vaya a pasar esto, pero la próxima semana. No. Para cuando pase ya nos reunimos. Ya, ahora. Ya vieron la foto en redes y todo. Sí, no. Hay veces que sí tengo muchas entregas que hacer o otras cosas, pero. Ah, también trabajas en Uber. Trabajas en Uber. Es Didi Food. Ya. No, ya, ya. Vámonos. Priscila. Es que también estoy en mi negocio de la joyería. Ah, también. Bueno, la gente que lo siguen en las redes, ¿verdad? Oye, chamba, ya. No es chambita, chamba. Sí, ya no es chamba. Todo el tiempo estoy trabajando. Que te ayude a guardar las joyerías en mí. Es que todavía no empiezo. Estoy con todo ahorita. Ya, ya, ya. Ya se cierra el anillo y yo compro tu prueba. Está. La joyería. Estoy haciendo toda la preparación. Pero ya lo estoy lanzando aquí también. Pues yo estoy muy agradecida con la vida por tenerlos en mi vida. Y yo sé que, pues ya no nos vemos los fines de semana, pero seguimos en contacto en el chat. Y vamos a seguirnos viendo. Y que sea esta la primera vez de varias. A saber que sí. Que puedan venir. Me encanta que podamos ser amigos a pesar de todo. No. Fíjate, yo le dije, no me acuerdo quién ahí en el canal. No te, no fuiste a despedirte de Maruyo. No me quiero despedir de ella porque no la voy a dejar de ver. Exacto. O sea, de manera real hicimos una amistad los tres que no acaba porque alguien se vaya. Claro. No acaba porque ya no tengamos un espacio juntos. O sea, son amistades que seguirán para siempre. Y aún y cuando tenemos tanta diferencia de edades y tanta diferencia de cosas. Como dice Priscila, somos muy parecidos en muchas otras. Y sobre todo en ser leales, ser amigos y ser hermanos de otros papás. ¿Verdad? Maruyo, felicidades por tu programa. Ay, sí. Qué bueno que lo estás haciendo. Tienes todo el talento y lo sabes. El profesionalismo, la capacidad. ¿Qué te puedo decir yo? Que no sepas y que todo el aprecio que te tenemos. Porque la verdad es que formamos una buena familia. Y te va a ir muy bien. Vas a ver. Te va a ir de maravilla. Conectas muy padre con la gente. La verdad. Cañón. En tu programa de radio te lo dijimos muchas veces. Entonces, seguramente esto va a ser un éxito. Y te lo digo de todo corazón. Te quedamos muchísimo. Yo también los quiero mucho. Y cuando estés súper exitosa, espero que nos des trabajo aquí. Nos traigas a cargar los cambios o que sea. No, porque se le desconecta. Eso no. Para desconectarlos de amor a mi. Gracias, mejor no, mejor no. Gracias, Mario. Gracias, Priscila. Gracias a ustedes. Si creen que a alguien le puede gustar esto, compártanlo. La curiosidad conecta. Ay, sí. La verdad que sí. La vas a poner ahí. Si quieren ver cuando se les enchufó el calo. Sí, sí, sí. Y un saludo. Un saludo al capitán, te lo cuento con mucho cariño. La curiosidad conecta. Soy Mario Lozano Llamas. Gracias. Hasta pronto. Casa Doctor Food. Pacal, la casa de las hierbas. Presentó. Casa Doctor Food. San principalmente güç yelp. No. Su worries. La mon Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.